Pelea la batalla, peleala Pelea la batalla, peleala Pelea la batalla, peleala No te rindas, sigue peleando Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Pelea, 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 pelea Se caen las murallas, se caen, se caen, se caen las murallas, se caen, se caen, se caen las murallas, se caen, se caen, se caen las murallas, se caen, se caen. Cuando los israelitas comenzaron a lavar, las murallas de repente comenzaron a neblar. Y si como no lo hiciera, el carcelado puede estar. Cuando comenzó a lavarlo, algo tiene que pasar. Cuando la unción desciende, las murallas caerán, los demonios no se aguantan a la presencia de Jehová. Por eso yo me levanto y comienzo a caminar, porque se caen sus cristos y la victoria me ganará. ¡Oh, fluye! ¡Fluye! 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 ¡Fluye cuando adora! ¡Oh, cuando adora! ¡Fluye! 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 ¡ Pelea, 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 pelea... ¡Fluye! 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 ¡Fluye con mi presencia del Dios! ¡A la escena de juicio! ¡Fluye! ¡Fluye! ¡Fluy! ¡Fluye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!